Bueno, con mucha ilusión, creo que estamos ante un día histórico, es un día muy importante para Andalucía, pero yo estoy convencida que hoy cuando los andaluces hablen en libertad también vamos a empezar una muy buena etapa para nuestra tierra. Yo estoy convencida de que los andaluces saben que estas elecciones son muy importantes para nuestra tierra, que Andalucía se ha escuchado con mucha fuerza y hoy libremente van a poder elegir cuál es el presente y el futuro que quieren para ellos y para sus hijos. Y yo confío en que vayan a votar porque van a decidir lo que quieren para su tierra y lo que quieren para su familia, como decía, para sus hijos y para sus nietos. Estoy convencida de eso. Mire, yo tengo ilusión, ganas, confianza y animo a los andaluces a que vayan en el día de hoy a decidir lo que quieren para Andalucía y ahora confiemos en que ellos libremente decidan lo mejor para su tierra. Mire, creo que Andalucía ha hecho una cosa muy importante, que se ha escuchado con una voz fuerte en España. Son las elecciones andaluzas donde más se ha hablado de Andalucía y donde más se ha mirado a Andalucía. Y yo creo que eso ya es muy importante. Y creo que a partir de ahora Andalucía tiene por delante un reto importante, un reto histórico y vamos a estar a la altura. Decidan libremente hoy lo que deciden los andaluzos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!